En lo alto de la sierra, en el jacal de carboneros, cuando era medianoche y temblaban los luceros, a la vida vino un niño junto a una flor de fuego. Veinticinco de diciembre, ni día más, ni día menos. Es su madre muy morena, de mirar alegre y tierno. Es su padre un indio fuerte, leñador de puro nervio. Jesucito tiene por cuna un guacal lleno de heno, y al llorar su llanto rasga la neblina de los cerros. Ha nacido un nuevo niño, entre ocotes piñoneros, sin saber que nace pobre porque más no puede ser. Solo hay mamá risueña, un papá tallado en fierro, y una cruz que lo proteja en los años venideros. Navidad de los humildes, en jacal de carboneros. Veinticinco de diciembre, ni día más, ni día menos.